¿Qué tranza banda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo motoblog Ah, no, ¿verdad? Ese no soy yo Me he confundido motoblog, pero anda ¿Qué tranza, ruteros? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un motodiario más El número 6 Para los que son nuevos en el canal, los motodiarios es algo así como observaciones diarias Pero obviamente al estilo de dos en ruta Son recopilaciones de videos, de clips, de momentos Tanto interesantes, graciosos, relevantes Que pues hemos grabado en nuestro día a día Algunas rutas que hemos salido que no dan para grabar un video completo Pues entonces recopilamos todos estos pequeños clips Y formamos el motodiario, banda Banda, como ustedes saben, tenemos un proyecto en este canal Que se llama Ruteando México En el cual estamos tratando de recorrer todos los estados de la república Y pues ya llevamos tres etapas en los cuales hemos recorrido 16 estados, más de 10.000 kilómetros, banda Así es que si son nuevos en el canal les recomiendo Que vayan a ver los videos que están muy buenos Claro, Ruteando México aún no termina Aún nos falta la mitad del país Y pues ya estamos preparando la cuarta etapa A más tardar en un mes Yo creo que ya estaremos saliendo a la cuarta etapa De Ruteando México Y por el momento hemos hecho algunas rutas locales Algunos viajesitos Y pues también nos retrasamos un poco Porque estamos preparando un nuevo proyecto Para ustedes, banda Así es que estén atentos porque si vienen cosas muy chidas en el canal También recuerden seguirme en mi página de Facebook Que ya casi llegamos a los 20.000 seguidores También recuerden que tenemos un grupo de Facebook Que se llama Amigos Ruteros Ahí les voy a dejar la descripción para que entren Y ahí pueden compartir ustedes sus viajes, sus rutas Su experiencia y cualquier cosa que tenga que ver con las motos Banda, los dejo con el motodiario Espero los disfruten Recuerden, si te gustan los videos Suscríbete y activa la campanita ¡Vámonos con el intro! Esta mañana me levanto Ya me quiero salir Apenas sale el sol Y ya me empiezo a vestir Mis gotas, mi chaleco En la moto Tú y yo Hasta que si anochesca Vamos a viajar Por siempre dos en ruta Vamos a rotar Y soñar y volar Sin pensar en lo que mañana Pueda pasar Por todo Dos en ruta Vean Banda Rutilia Se está estrenando Nuevo look Gracias a nuestros amigos de Les Nines Stickers y souvenirs Que están en Acayuca Banda Solo iba por un sticker de GoPro Y miren Con todo lo que salí Pues muchas gracias carnalito De Les Nines Por ahí sigan su página Él es fabricante de stickers Si quieren personalizar su moto O si quieren algún sticker en especial Vayan con él Es la persona indicada De confianza Excelente servicio Y hace envíos a toda la república Vean nada más Que chulada como quedó Los stickers de la banda Acá se pasó el lance Con algunas mamadas Pero pues que le vamos a hacer Si es ya gratis Stickers y souvenirs Les Nines Banda en Acayucan Sigan su página Ya nos encontramos a una banda aquí Y sabe quién son ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda hermano? ¿Cómo andan? ¿Qué andamos? Apenas ese rato estaba abriendo su video ¿Qué onda? Oh ya Vamos para Acayucan Este pues vamos a ir a Carranza Ahí van al Vigilal de Vélez Ajá Ahí con el Edgar ¿Ustedes no van para allá no? No, vamos para acá Si nos podemos Si, si carnal Que chido que nos encontramos Aunque sea de paso Andale Guardar el sticker carnal Pues ya está carnal Ah si suben la foto Nos etiquetan Si que chido La verdad Se siente muy chido Encontrarse a banda Que ya te Te ubica Y te conoce Y más ahorita que dicen Ah vi tus videos Estaba yo viendo tu video Ayer o así Ah que chido Que chido Se les agradece Un saludo a los ruteros Adiel y Miguel Adrián Chido Estamos en el poblado de Atoyac Banda La neta Este lugar Este poblado Atoyac Está muy chido Tiene muchas atracciones Ecoturísticas Por decirlo así Es donde está el puente Pencil Famoso puente Pencil Ya tenemos varios videitos De aquí de Atoyac Son muy viejos Son casi de los primeros videos Que hicimos Donde recorrimos este El túnel Bajamos a las grutas Y todo Pero igual Pueden echarse un vistazo En los primeros videos Están muy buenos A pesar de Tener Mala calidad Atoyac Chequenlos Les van a gustar De todos modos Estoy pensando En volver A hacerlos Regresar a Atoyac Y grabar otros videos Por aquí Porque Hay muy Chidos lugares Por acá Por allá Para ir a los túneles A los túneles Antiguos Del ferrocarril También están Muy Perrones Les recomiendo Que se den La vuelta Por Atoyac Veracruz Vean Que chulada De paisajes Banda Yo siempre Que manejo En carretera Pues dejo Un espacio Un buen espacio Entre el coche De adelante Y pues La moto Esto pues Para tener Buena visualización De la carretera Si hay algún bache Algún No sé Lo que sea Pues verlo Y me dé tiempo De esquivarlo Por eso Siempre dejo Un buen espacio Hacia el coche De adelante Pero Muchos automovilistas Piensan Que ese espacio Es para que Se metan ellos Pues no Ese espacio Es para Mi seguridad No para que Lleguen y se metan Yo iba Atrás del camión Venía atrás del camión Y pues dejo Mi espacio Entonces llegó Y se metió Un coche Ahí se fue Me hice más Para atrás Dejando otra vez Espacio Llegó la camioneta Esa Y se metió Y así Otra vez dejo Mi espacio Y no va a faltar Que llegue otro Coche Y se vuelva a meter En el espacio Que yo dejo ¿Cómo pasa por aquí? Gracias Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La ruta de este carnal Y apoyarlo Y anda en su FT-150 Una prueba más De que cualquier moto Puede viajar Entonces pues Ya solo vamos A terminarle De dar un pequeño Paseo aquí En Catamanco Y continuará Su ruta Hacia el sur De México Ahí está Buen Ángel Piña Que va a seguir su viaje Hasta Cancún Estamos despidiendo aquí Vean que hermosa vista Para despedirlo Ahí está canalito Completamente hermano Ya nos despedimos dos veces Sí Me gustaría quedarme Todavía para despedirme más Pero hay que continuar Sí canal Y espero que regreses Algún día por aquí Te digo Si de regreso Tienes tiempo Vas a pasar Aunque nada más Pases de rápido Pues ya sabes Tienes que ver Más que nada Con el tema del billete Sí, sí, sí Tenga pero Pues muy probablemente Si pase por aquí Voy a hacer un colchoncito Porque Tantas cosas Que me gustaron De este lugar Ya estás canal Sale Sale con cuidado Cuídate Sale Ahí está libre Sale Ah que chingoso Se siente Se siente cuando Conoces a bandita Con la misma Pinche pasión Que tú La misma forma De ver la vida El mismo espíritu aventurero Que chingón Es de lo mejor Deja el motociclismo Pues le deseamos La mejor suerte Al buen ángel Las mejores vibras Que le vaya excelente En su viaje Que lo disfrute Y que le queden Un chingo De ganas De seguir viajando Carnal Lo mejor Para ti Brother Tengo un problema No arranca Rutilia Vengo de Paso del macho Ya estoy Próximo a llegar Alvarado Pero no Prende Me paré a descansar Y ya me iba Y la prendí Pero Si prendió Pero enseguida Se apagó Estoy afónico Y ahora no quiere Prender Ya le chequé Y si tiene chispa Entonces Lo que veo Es que Como que los cables Ya están muy Adentro Entonces le voy a cortar Un pedacito Para que haga mejor Contacto Y ojalá Eso haya sido Bueno pues ya chequé Y creo que es la bujía Porque No hay chispa En la bujía En el cable Si hay chispa Pero en la bujía No Ay A ver si funciona Esa bujía Ni siquiera era De la medida correcta Pues ya prendió banda Limpié bien la bujía La raspé Le Es que es de iridio Tiene nada más Como un pivotito Muy pequeño No como las convencionales Entonces le Le apreté un poco Y arrancó Vamos a aprovechar A ver Ojalá Me permita llegar Vámonos Pandera Pandera Vengo apretando Porque se me olvidó Echar gasolina Se me olvidó Echar gasolina Antes de salir De Acayucan Y Pues esa madre Me vine prendiendo Pero saben que La B200 No marca bien La gasolina Entonces Pues por eso Vengo apretando No sé cuánto me falta Para llegar a Covarrubias Tenía yo que Volver a echar Este Pues antes de salir De Acayucan Y se me olvidó Y pues cualquier cosa Yo creo que sí Llegaría con las reservas Y si me llegara a acabar En este momento Son como 20 kilómetros Ya para Covarrubias Creo No más Como 30 Pues esperamos que sí Me alcance Banda Si no Pues ya se verá Qué hacemos Pero no No vamos con la buena vibra Sí voy a llegar Sí llego Rutilia Vamos Tú puedes A ver si da culito Andar en Carretera A esta hora Porque vean Totalmente Sólido Obscuro Si pasa algo aquí Que ojalá Y nunca pase algo Por acá Pero pues Sí está complicadón Pero sí Hay momentos Y kilómetros Donde no No hay nada Uff Llegamos Banda Ya no grabé Pero Sí se me Le tuve que abrir La reserva Porque sí se me apagó Pero ya sabía Que estábamos a punto De llegar a A Covarrubias Por eso ya no hice Tanto Iris A ver si no Caso Casi lo desbarata Vamos por acá Casi lo desbarata No manches De milagro Se salvó El taxista No hombre De milagro Está vivo El taxista Le acaricia Le acaricia El golpe Yo considero Que aunque seamos Motos Tenemos que darnos Nuestro espacio Tal cual Si fuéramos Autos Vaya Pero pues Muchos motociclistas No No lo entendemos No Siempre que voy Junto a otra moto Le doy su espacio Vaya El vaya adelante Yo voy aquí atrás Y no invado Vaya su espacio Siempre Mantengo mi distancia Vale El se para Yo me paro aquí Pero hay muchos motociclistas Que por ejemplo Van y se te paran Junto Y ahí van Juntito a ti A un lado Y pues yo creo Que eso no es Lo correcto Debe haber espacio Por ejemplo Si ya hay un bache Frente mío Pues debe haber espacio Para yo poder Esquivarlo O cualquier situación Que se presente Debo tener un espacio Cualquier motociclista Pues para moverse En su carril Obviamente Pero pues hay motociclistas Que no Se te ponen junto Y ahí van Juntito a ti Y cualquier situación Que se presente No puedes Pues maniobrar De esta forma Hacerte a un lado O algo así Entonces pues siempre Da su espacio Tanto a los autos Como a otros motociclistas Siempre hay que Conservar una cierta distancia No ir juntito A él Si aquí hubo motociclistas No voy a ir juntito A él Siempre Tenemos que darle Pues Distancia Esta es una de mis rutas favoritas Es la Sierra de Ruiz Cortines En los Tuxtlas Veracruz Hemos hecho ya muchos videos En esta ruta Pero el de hoy Tiene algo más especial En primer lugar Estoy rodando con mi hermano Lo cual casi no tengo La fortuna de hacerlo Ya que vivimos en ciudades diferentes Y hoy que me visitó Quise mostrarle esta ruta Y en segundo lugar Hoy veremos esta ruta Como nunca antes La había visto ¿Qué tal está el camino? Está chido Está chido Está chido Ahí cuando se te cierra En el circuito De pedro ahí Ah, ajá Que pasas como por abajo Ajá Si Dale, dale Tú sigue el camino Ahora sí Vemos el mar desde aquí Qué hermosa vista Qué tal, güey Espíritu, güey Acá acá todavía Tienes el mar ¿Eh? Espíritu, el mar Sí, es el mar, güey Ah, la verga Sí, siento Jajajaja No mames Desde este punto Es la primera vez, güey Es la primera vez Que veo el mar, güey Siempre era Desde más adelante Porque estaba nubladón, güey Ajá Pero no mames Ahorita se ve bien Perrón Es así, güey Y es que el problema Es que en las cámaras No le hace alusión, güey A cómo se ve, güey A tomas una foto Y no, güey, no O en el video En la GoPro menos, güey No, no se No se ve la magnitud De cómo lo ves ahorita, güey Y así se ve el Golfo de México A 1200 metros Sobre él ¡Pah! Se está comiendo una vaca ¡Ja! No mames, miren Ya casi se le acaban ¡Ja, ja, ja! La herida ¡Qué hermoso! No me canso de esto, eh ¡Ja! No sé si se logre Apreciar la línea Que divide el cielo del mar ¡Wow! ¿Qué pedo? ¿Se ve de huevos? Sí, güey ¡Oh! Foto ¡Qué divertido está esto! Bueno, mientras no te caigas Está divertido ¡Vean qué hermoso! ¡Vale la pena esto! ¡Chingada madre! ¡Vale la pena! ¡Vean! ¡Vean qué hermoso! 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 ¡Vean qué hermoso!